Hoy se cumple otro aniversario del inicio de la revolución mexicana, otro año donde se habla de esa época que cambió de manera radical al país. Pero, ¿la revolución mexicana fue una revolución? ¿Fue una guerra civil? ¿Un golpe de estado? O mejor aún, ¿qué diferencia hay entre estos términos? Aquí veremos lo que caracteriza a cada concepto y algunos ejemplos. Aunque me siento obligado a decir que las definiciones y los términos no siempre describen al 100% procesos históricos tan complejos. Empezamos con un golpe de estado. Un golpe de estado es la toma repentina e inconstitucional del poder político por parte de un grupo militar o político, que sustituye por la fuerza a un gobierno. En resumen, es cuando el ejército desconoce a su propio gobierno y lo derroca. El ejemplo perfecto es Chile en el 73. El general Pinochet dirigió a las fuerzas armadas y derrocó al presidente Allende. Otro ejemplo es la decena trágica, donde generales del ejército se sublevaron contra Madero y acabaron con su gobierno. Quizá en este punto entra la rebelión de Agua Prieta, donde el ejército, liderado por tres generales, desconoció y acabó con el presidente Venustiano Carranza. El derrocamiento de Díaz no fue un golpe de estado, porque quienes se sublevaron no fueron militares, sino civiles de diferentes sectores y, además, la transición fue pacífica y pactada por el gobierno y los rebeldes. Una guerra civil es cuando dos o más organizaciones militares distintas, una de las cuales al menos está vinculada al gobierno previamente existente, luchan entre sí por el control de medios gubernamentales relevantes dentro de un régimen político determinado. En otras palabras, es cuando hay dos o más gobiernos en un mismo país luchando entre sí, hasta que solo uno prevalezca. Un ejemplo es la guerra de secesión estadounidense. Lincoln buscaba abolir la esclavitud y en respuesta, siete estados se separaron y crearon otro gobierno. Otro ejemplo es la guerra de reforma. Los conservadores se levantaron, el presidente desconoce a su propio gobierno, Juárez se vuelve presidente de un gobierno y Félix Zuluaga de otro. Un último ejemplo es la guerra de facciones entre los convencionistas y constitucionalistas durante la revolución. El gobierno de la convención, apoyado por Villay Zapata, luchó contra el constitucionalista de Carranza y Obregón durante 1915. El periodo más violento de la revolución. Una revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Generalmente se habla de tres tipos de revoluciones, revolución cultural, revolución social y revolución económica. Para que una revolución sea una revolución deben ocurrir tres cosas, una gran movilización popular, el objetivo de tomar al estado a partir de una propuesta distinta de la sociedad y, por último, el cambio significativo en las estructuras económicas. Como ejemplos tenemos a la revolución francesa, que guillotinó al absolutismo monárquico y trajo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. También está la revolución rusa, que acabó de forma violenta con el zarismo y estableció el primer estado socialista de la historia. Con todo esto dicho, ya podemos afirmar que la revolución mexicana sí fue una revolución, una revolución social mayormente campesina. Una revolución que destruyó al estado oligárquico y liberal porfirista basado en la hacienda y que estableció un estado benefactor e intervencionista basado en el ejido. Revolución que acabó con el caudillismo decimonónico y que instituyó un partido fuerte y monopólico que dirigió la política mexicana por el resto del siglo XX. Revolución que promulgó una nueva constitución, donde las demandas sociales quedaron plasmadas en la ley. Entre más se estudia, más se ve el cambio tan profundo que significó la revolución mexicana. Cambio que se ve, a pesar de todo, en el México actual. Obviamente, no todo lo emanado del régimen revolucionario fue bueno. El cacicazgo, la censura y la represión fueron males que sobrevivieron en el priismo. Igualmente, hubieron vicios que nacieron, como el charrismo sindical y el corporativismo. Pero estas críticas, a pesar de ser ciertas, no son responsabilidad de las personas que se lanzaron a la lucha armada. No tenían eso en mente, tenían en mente mejorar su calidad de vida, aunque les costara la vida. La revolución mexicana no se conmemora por ser perfecta, se conmemora por ser importante. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para que... Hasta la próxima.